Esta es para hacer un salario nuevo, yo con mi nariz. ¿Vos la podes solucionar? Y uno, dos. ¿Y qué tal la pasaron? Muy bien. ¿La pasaron bien? ¿Qué tal? Nancy. ¿Tu nombre? No me acuerdo. Nadie era, ¿no? Nancy. ¿La pasaron bien? ¿Qué tal la pasaron? Bien. ¿La pasaron bien? ¿Aprendieron algo? Sí, sí. ¿Aprendieron? Y bueno, ya se va a seguir dando para que hagamos más. ¿Qué tal la pasaron por acá? Bien. 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 Algo en el tintero quedó. Para preguntar. Y acá, Antonella, ¿qué tal la pasaron? Bien. Sigamos viendo algunas caras de los que han venido. Algunas. ¿Luigi, qué tal la pasaste? Bien, buenísima. ¿Y Gus? ¿Por acá todo bien? Bueno. Con lucha, ¿no? Con lucha, ¿no? Bueno. Estamos todos así. Y bueno, para la próxima. Aguante los sábados. Aguante los sábados, ¿no? Bueno, vos estás cómodo para los sábados. Yo estoy ocupado, pero ya me voy a desocupar. No, no. En el combate que empezamos a entrenar. Y la idea es que sí. Después estoy trabajando en casa. Estamos juntando sabones. Sí, estaría bueno juntarnos los sábados. Bien, sigamos. ¿Vanina, qué tal la pasamos? Bien. Aprendiste cosas nuevas. Aprendiste cosas nuevas. Aprendiste cosas nuevas. Bueno, esa es la idea. Es de que aprendamos. Y por acá, ¿qué tal la pasaron? Bien. ¿Y te quedó algo con Yul Gok? Sí. Y por acá, con la defensa personal. Al menos estabas conmigo ahí. Bien. ¿Y qué tal por acá? ¿La pasaste bien? Sí. Sí, con algunas cosas. Qué bien. Bueno. Seguimos mostrando algunas caras de los que han venido. Los que han podido venir. Acá una charla técnica. El último torneo venerense. El último torneo. No, en el provincia. ¿Cómo gobernar en el provincia? En realidad me quedó. ¿Se me entra en el provincia? Este estaba ahí al lado mío. Yo dije, el primero que me viene. Se te va a complicar. Vos sabés que cuando vos me pegás, cuando yo te dejo pegar. Se me vino uno y me ha quedado así con cara al lado. Es la primera que se me vino y se me vino. Y el tú. ¿Viste cómo van ellos? ¿Sabés cómo se calman? Vardecchi, pobre y verdad. Estuvo buena. ¿Ya es la primera lucha que subí? No, yo no. La nuestra, la primera lucha que subí a YouTube. Es más, no solamente la primera lucha. Es el primer video que subí. El nuestro, viste, va a variar. Está ahí. Está todavía ahí. El nuestro, ellos, viste, en la fusión más grande. Ellos tienen un chico cada uno. El nuestro está abajo acá. Yo lo encontré ahí en su piranto. Y para acá, ¿cómo la pasaste? Bien, pero quería hacer un poco lucha. Otra va que quería hacer lucha. Qué bien. Esta foto es la que va a salir en la revista. Tengo, tengo. ¿Ve que está dividida ahí en dos partes? Eso, todavía está entera. ¿Ve que tal la pasaron por acá? Todo bien. ¿Bien? ¿Por acá? Me alegro. Miren, acá está la un sabón, romina, protopapa, corrigiendo el sabonín. Ahí. ¿Gustá vos, Lai? Y a ver, vamos a preguntarle acá. Pará, a ver. Acá yo te tenía ganas de preguntarte a vos. Ahora que te veo. ¿Qué tal la pasaste? Ahora no. En el torneo mundial. ¿La pasaste bien? ¿Qué tenés para contarnos? Algo que te trajiste de allá lindo. Sí, por supuesto. No, no. ¿Por qué te dijiste? Dale, que vas a salir en todo el mundo una vez más. Bueno, de verdad, de verdad me da un caro. Bueno, dale, paro. Bueno, dale. Eh, no sé, estuvo bueno. Estuvo bueno. Pensé que iba a ser más difícil. ¿Eh? Pensé que iba a ser más difícil. Pensaste que iba a ser más difícil. No. ¿Y qué tal? Es muerta cuando volví. ¿Puedo dormir? Sí, era muy cansada. ¿Te sientes por puta? ¿La jereta? Es una pava. ¿Y luego vas a irme? No, porque yo la he hecho. ¿Por qué sirve? Es mi alma. No, a mí me detení. Yo voy una tras de él. Vale. ¿Vos mover los labios? No, pero la he hecho. No, pero la defiende. ¿Qué? Y si la defendé, la tendré que haber dejado hablar. ¿Qué? No. Pero la da vergüenza. No, todavía tengo esa filmación que pusiste haciendo la forma que me pide. Y bueno. Y bueno. Gusti. Nos vemos. Que te vaya bien. Bueno. Este se ve. No se lo vi en el torneo de Apá. Espero que confijan. Pero obviamente. No se lo vi en el torneo de Apá. No se lo vi en el torneo de Apá. No se lo vi en el torneo de Apá. Bien. Muy bien. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Muy bien. Bien. Yo sigo. Muy bien. Nos vemos. Ahí está. Muy bien. Yo sigo. Grabando. Nos vemos. Un gusto de verte todo tiempo. Muy bien. Luis. Seguimos. Bien. Nos vemos. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un firme más por favor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Campeón. 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 ¿Qué dice el sabón de la alumna? Campeón mundial. Un orgullo. Un orgullo. Es como si fuera un salido también yo. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Acá, justo con lo que estaba hablando, el sabonín de los que eran chiquititos que empezaron. Yo me acuerdo de Silvina también, alguien muy chiquitita. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a practicar? Siete años. Sí, sí. Me acuerdo claramente cuando era... Era más chiquita. Era más chiquita. Que usted no lo crea. Desde los siete años hasta ahora. En estos siete años, siete, ocho. Ocho años. Nueve años. Ah, pensé que era más chiquita. De los nueve años, creció unos veinte centímetros. Pero bien. Yo también, eh. Creo que a los diez años hasta los dieciocho, que creo que es el máximo, habrá crecido veinte centímetros, treinta. Bueno, me parece que me voy a ir. Nos vemos. Bueno, felicitaciones. En serio, por lo del torneo. Te felicito de verdad. ¿Sabón? ¡Francisco! 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 Bueno. Estos fueron unos pequeños videos que hice. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir haciendo algunos videos más. Y... Bueno. Espero que les haya gustado. Y bueno. Vamos a seguir haciendo más videos todavía. Listo. Hasta luego.